¿Con quién estás? A veces hablo solo, como un loco, y en esta soledad miro tu foto, pensando que me puedas contestar. ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supe dar. ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante. ¿Qué historia te contó más importante? ¿Quién puede ser mejor que yo? ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supe dar. ¿Con quién estás? ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién puede más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más. ¿Con quién estás? ¿Quién vive del perfume de tu aliento? ¿A quién le das tu piel si en tu silencio el grito de mi piel viviendo está? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante. Te voy a perseguir hasta encontrarte y espero que me pueda contestar. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? ¿Qué extraña fantasía no te supe dar. ¿Con quién estás? ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién puede más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más. ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Qué extraña fantasía no te supe dar? ¿Con quién estás? ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién puede más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás?